Con Chivisión entrevista a Jorge Campos Yo me pregunto amigos que ahora yo soy el conductor de los protagonistas Dado que José Ramón se encuentra en estado catatónico, verdad Me ha pedido que yo esté al frente de... ¿Qué es esto? Mira, que salió ahí como una barrita, estoy medio secatón ¡Ah, mi nombre! Gracias compadre Gracias porque allá en mi pueblo no saben cómo me llamo Ahora sí quisiese que enfocáramos a todos porque les necesito hacer una pregunta muy larga La pregunta, grande, José Ramón Estás muy concentrado para la pregunta, verdad Sí, sí, soy catatónico, anda Estás catatónico Muchito José Ramón, por favor, quisiera preguntarte ¿Cómo crees que le va a ir a la selección, netamente, mañana? ¿A la selección mexicana? Sí No soy adivino Ya, punto No soy adivino Pues nadie es adivino, compadre Es muy difícil ¿Tú cómo crees? No, no quiero marcadores y la onda porque se andan comprometiendo aquí Y luego van a decir que ustedes le dijeron una cantidad ¿Pero cómo crees? ¿En Jundia va a haber? No, pues en Jundia va a haber, pero la verdad es que Holanda es una gran selección Hemos coincidido todos los que estamos aquí Desde Pelé hasta el más humilde de todos los que estamos aquí colaborando, que es un servidor tuyo Ah, desde Pelé, el rey Pelé Desde que pelea, yo pensé desde que pide la onda Fíjate la modestia Si compara con Pelé, pues lógico No, claro Imagínate El más humilde de todos El más pequeño de todos Comparado con Pelé, sí Ah, el más humilde, sí, exactamente Está difícil, está difícil Pues sí, está difícil Bueno, pero Pieza importante Bueno, el ánimo básico, compadre No, el ánimo básico Pues el rollo, yo quiero que los juguetes son... ¿Escuchaste a Leo Benjaque? Sí, lo escuché Bueno, él dice que el partido va a ser... Él cree que va a ser abierto, va a ser espectacular Que ambos equipos juegan bien Que Holanda es un poco mejor Pero que México ha estado jugando un buen torneo de fútbol Va a ser buen partido, va a ser buen partido ¿Por qué él es de Holanda? ¿Por qué habla como... Sí, que le hace a seguir un poco Él vivió mucho tiempo en España y dirigió en México también Ya, órale Qué mala memoria tienes, Ponchito No, dejas que yo... El notorio Yo no le... ¡Egráculo! Hijo, sí, me asombró Te dolió Oye, es que estoy medio catatónico Ajá, un poco... Estamos tensos por lo de mañana Pero mañana vamos a ver... Hoy vamos a ver una entrevista Aquí de Tener el Cerebro, compadre Porque se me olvidó lo que iba a decir Con el interpretón que me diste Tenemos una entrevista con Jorge Campos Que me hizo en exclusiva para Ponchivision Amigos, si les parece bien, vamos a verla Porque dura 32 minutos No, no es cierto Vamos a verla de una vez Venga de ahí Entonces tú metes los letreros así Para que parezcan electrónicos Pero no quiero que nadie se entere, ¿eh? Ahora sí, yo te digo Sí, ya estamos Sí ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos nuevamente Aquí a la ciudad del París A mi ciudad A mi ciudad natal Porque dicen que todos los niños Venimos de París Eso es un gas Un gas que se me ocurre Sí Bueno, pues al día de hoy Ni más ni menos que Pues hemos decidido Entrarle a la cosa de las entrevistas Sí, el señor José Ramón Fernández Compadre, te mando un saludo Pues me dijese Ponchito, ven a apoyarnos aquí Más levantón al rating Estamos arriba Pero venga Vamos metiéndole Le digo Bueno, está bien Te voy a ayudar Entonces me ocurrió hacer Una nueva sección Sabiendo que ustedes allá en México Pues es de noche Completamente de noche En este momento Que la he denominado como Hoy cena Poncho Que más que un nombre de programa Pues es una ilusión que yo tengo Pero bien, quiero decirles a ustedes Que la razón fundamental Es que me presente yo ante ustedes Mi nombre para los que no me conocen Es el de Ponchoé 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 Efectivo Y quiero decirles que la intención de esta sección Es hacer entrevistas Y el día de hoy Tenemos una entrevista Ni más ni menos que Con 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 El señor Y Juan Y Juan Guardaneta Mexicano Digo guardaneta Porque nos guardó Unas netas Que nos va a decir a hoy Que él es Jorge Campos El gran Portero Y amigo mío Desde la más tierna Inflancia ¿Verdad? Porque mucha gente no nos lo cree Pero así es Bien Sin mayor prelángulo 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 Vámonos a ir Justamente a la sección ¿Qué está poniendo? Quita eso ¿Y usted cree la posibilidad Viéndome así como me está usted viendo de frente Como lo estoy viendo yo de frente Que pudiésemos ser amigos en la niñez Porque luego no me crean Que yo sea Haiga Haiga sido Como se dice aquí en francés Haiga Del verbo Haiga Que se haiga yo sido amigo de Jorge Campos en la niñez Así viéndolo de cerca Puede ser que sí Pues efectivamente Efectivamente Ya me encuentro aquí con mi compadre Que lo agarré aquí en una piedrita Pues no sabemos ¿A qué viniste a la piedrita compadre? Pues aquí a platicar contigo Porque tenía tiempo que no nos veíamos Ya hace mucho tiempo ¿Verdad? Desde Fíjate que le he estado diciendo a la gente 58 ¿Verdad? Desde el 58 58 58 Tepic Tepico Tepico No Tepic Nayarit Que fue que No fue Acapulco Fue Acapulco ¿Se acuerda? Bueno ustedes no me lo van a creer Pero acá De Ponchivisión De Ponchivisión Cuando éramos De Ponchivisión ¿Cuándo eras? Cuando éramos chiquitos ¿Tú te acuerdas cuando eras chico? Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Esa cosa Si ya me perjudicó Desde chamaco era Andábamos Yo lo acompañaba con el güiro Ahí íbamos A caleta Ahí íbamos a cantar a caleta A la costera Tomábamos el El autobús ¿Tú te acuerdas Desde ¿Verdad que sí éramos cuatro Desde niño? Claro Hace mucho tiempo ¿Verdad que yo era Poncho? ¿Me decías Poncho el chico? No Poncho el chico Te decían Te Poncho ¿No? No Te Poncho Porque era Tomar Poncho el chico Y toda la cosa Bueno A mi compadre El George Y le decía yo De chamaco ¿Te acuerdas ¿Qué jugábamos compadre? Claro Las canicas ¿Te acuerdas que yo ponía Las canicas Y tú ponías El campo ¿Te robaban los tenis Ahí en la playa? No No Ah pero tú Lo que pasa es que mira Jorge se ponía A mover la panza En la playa Y entonces Entre que estaban Los gabachos Ahí este Ay Juan Fotógrafo Juan Fotógrafo Yo pasaba por atrás Y robaba los tenis Como estos que todavía traigo Aquí nos encontramos Ni más ni menos Que con el ñoño Campos Si ustedes le ven la cara Si le ven los ojos ¿A quién se parece? ¿No se parece acaso Al portero de la selección nacional? Pues claro Porque viene siendo su papá ¿Cómo está usted? Bien Gracias Oiga ¿Usted se acuerda Que Jorge y yo Desde que éramos niños Jugábamos? Claro que sí Yo debía jugar ahí ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Se aprendió muchas cosas Pues sí La verdad Incluso él Pues este Me ayudaba ahí Cuando estaba yo en Acapulco Y nos íbamos a la playa Se calaba el guiro Y hasta nos subíamos unos centavos Claro que sí ¿Te acuerdas tú De las que eran De las de Checolombria? ¿De dónde eran unas como? No No Eran de ¿Bulgaria? ¿De dónde eran? Eran Búlgara Eran Búlgara ¿Húngara o Húngara? ¿Húngara? 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 Búlgara 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 ¿Qué te fue? Yo no fui Ya ves como así Jugábamos de eso Desde que Pero ¿Te acuerdas que tú Te empezaste a jugar con Matatena y las muñecas Que te dije No espérame Eso no ¿Te acuerdas que tú estabas cambiando? Tienes razón Tienes razón Porque como tú y yo habías ido Ya venías de regreso Tienes razón Tienes razón No, que yo prefiero falda Y no sé qué onda Acuérdate No te hagas No, ese eras tú ¿No era yo? Pues es que Hemos sido Hemos sido tan iguales En nuestra vida ¿Verdad, compadre? Este, ahora tú eres un gran portero Y yo Yo estoy cuidando ahí Los estudios de Ponchivisión También soy un gran portero ahí Ya no robas Ya no robas nada De las cosas Pues ya no Fíjate, no Ya la política Ya la dejé, compadre Ya te saliste de la política Ya me saliste de la política Porque vi que no No era lo mío No era lo mío Lo mío son los viajes, compadre Los viajes Ya sabes que era pura broma Yo pura broma Hasta Todavía sigo haciendo bromas Bueno, eso me parece bien, compadre Hay que reír Hay que sonreír ¿Por qué? Eso es lo que yo Todo el mundo se va enojar Todo el mundo se va enojando aquí Andan peleando ¿Verdad que no? No, no Pues yo también digo eso, compadre Pues ¿Por qué no Dejas a la puente Y vámonos a chupar Con las chavas esas de Argentina Que te entrevistaron ahorita Vámonos Bueno, mi querido Giorgio Me dio mucho gusto Recordarles aquellos momentos Maravillosos A mí me dio más gusto La verdad que ya tenía tiempo Que no te veía Yo digo, ¿Dónde andará este cuate? Sí, sí, de veras lo pensabas mucho tú Sí Dicías, ¿Dónde andará? ¿Dónde andará el wiri wiri? ¿Dónde andará robando ahora? No, qué padre De ninguna manera Bueno, compadre Nos estamos viendo Gracias por la entrevista Y ya no es necesario Acá hay baños, compadre Sí, no es necesario Venir a la piedrita, compadre De veras ¿Sale? Bueno, cuídate, compadre Nos vemos Adiós Bueno, adiós Jorge Campos Adiós Nos vemos Adiós Adiós Si no, adiós Bien, pues me despido De mi gran amigo Jorge Campos Y nos vemos En la próxima sección Aquí de Hoy Cena a poncho Hasta luego, amigos Hasta luego Hasta luego, amigos Hasta luego Estoy metiendo Los detalles Lo que quiero hacer Yo luego Una película De todos los días aquí De cuando eran niños Va a estar difícil Pues no, creo que No había ni película Conchito Está muy bien todo Pero lo invitaste a chupar Lo invitaste a chupar Pues le dije Pero dijo que no Porque tenía que entrenar Tiene que ser portero mañana Imagínate Por eso, compadre Pero dijo que no Porque este dijo No, es como crece la onda Pero pues yo ¿Y si se conocen Desde pequeño, sí? Pues este, sí Si hay amistad Pues con todo mundo, mano Yo a ti también te conozco Desde pequeño Hace como 10 años, ¿no? Sí Muy bien, pochito Pues espere Nos estamos Nos seguimos viendo, ¿no? De veras, compadre No me hagas nada No te voy a decir No me hagas nada Nos vemos, compadre Este, ánimo Que todavía faltan A partir de hoy faltan A partir de mañana ¿Cuánto? 18 días, ¿verdad? No, 17 Estás nostálgico, ¿eh? No, no, estoy nostálgico Yo estoy feliz acá Ya te pareces a este personaje Que viene a veces Cuando tú ya te vas a dormir Y hay un personaje que se llama ¿Cómo se llama? Cruz Villegas Cruz Villegas Que llora todas las noches Llora, llora ¿Tú no le metes a la llorada? No ¿No quisieras echar unos lagrimetes, compadre? ¿Eh? De veras Adiós Despídete, Emilio Emilio Hasta luego Lo estamos viendo, compadre ¿Cómo va el agua en el hotel? Ya sale caliente Ya está tibia, compadre Vámonos, vámonos, señores Vamos a tener enseguida Francia y Dinamarca Vamos a tener Francia y Dinamarca